Aquí está Cosette, aquí está Melan, ahí está Vale y ahí está Ramón con su pañoleta, ¿verdad? Intento que Ramón se acerque a mí. Ven Ramón. ¿Cómo estuvieron hoy? Les cuento que hoy estuvimos súper distraídas porque mi papi y Vale vinieron con Cosette, que es la perrita que adoptaron. Entonces estuvieron hoy pues toda la tarde juntos intentando que socializaran. Tuvieron una primera... ¡Uuuh! Me cansé. ¿Una primera qué? ¿Acerca qué? Bueno, como una clase, no sé cómo explicarlo. De su entrenamiento que van a empezar a tener y nada, estuvimos como haciendo eso y otro proyecto por la mañana y luego tuvimos otra reunión de otra cosa. Entonces, nada, hoy fue un día ajetreado. ¿Cómo me les fue a ustedes? ¿Qué hicieron hoy? Les quería contar que les subimos IGTV nuevo al de las dos, sino que no habíamos pasado por aquí hablando a contarles. Como de recomendados de skincare y del pelo también. Entonces, para que vean, ese está en esta cuenta. Y a las cuentas de las dos les subimos también unos IGTVs y unos maquillajes muy chéveres. Y les recomiendo que vayan a chismosear los tres porque vamos a empezar a hacer IGTVs con un poquito más de espacio entre sí. Como descansar un poquito porque veníamos demasiado juiciosas haciendo uno cada dos semanas. Para cada cuenta, es decir, tres. Entonces, para que vayan a ver estos, mientras damos como un ratico para luego ya otra vez volver a hacer. De pronto no tan seguidos, o bueno, eso lo iremos viendo. Entonces, para que vayan a verlos. Les subimos ayer varios TikToks también. Nuestra cuenta es este username que está aquí para que también vayan a chismosearlo. Y ya. Nuestra cuenta es este username que está aquí para que también vayan a chismosearlo.